Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra asambleísta Antonio Pozo. Muchísimas gracias. Quiero primeramente expresar el agradecimiento especial al colega Fernando Bustamante y a los miembros de mi comisión por haberme designado como ponente en este importante acuerdo de cooperación Ecuador-Turquía. Con fecha 28 de marzo del 2013, la Corte Constitucional, a pedido de la Presidencia de la República, emitió el informe previo y vinculante para la aprobación de este convenio que se enmarca en forma estricta en los parámetros de nuestra Constitución. Adicionalmente, el convenio respeta, como no puede ser de otra manera, la igualdad entre las partes, el beneficio mutuo, el respeto a la soberanía de cada uno de los países y tiene un marco de cooperación sumamente amplio que a la postre beneficiará a nuestro país. La cooperación está prevista en áreas como planificación y desarrollo, medio ambiente y recursos naturales, tecnología e innovación productiva, energía, puertos, minería, turismo, pesca, agricultura y agroindustria, transporte y comunicaciones, vivienda y desarrollo urbano, salud y bienestar social. Vean ustedes, existe una amalgama sumamente amplia de diversos ámbitos para la cooperación. El acuerdo también establece la posibilidad de que existan acuerdos complementarios entre las partes en medio de la ejecución de este convenio. Habrá una comisión mixta para que realice la evaluación, el seguimiento de los diversos ámbitos de la cooperación. También establece uno de sus artículos la posibilidad de que se produzcan enmiendas cuando alguna de las partes así lo solicite. El acuerdo de cooperación tiene una duración de un año, mismo que puede ser ampliado en el periodo por voluntad de las partes, también puede ser sometido a denuncia de cualquiera de las partes si hay algún grado de dificultad en la propia aplicación del mismo. Pero veamos la importancia de lo que implica este acuerdo para el país. Sin duda se inscribe en este marco histórico fundamental que está viviendo el Ecuador en los últimos tiempos de esta gran apertura geopolítica y comercial que todos lo saludamos. ¿Cómo no vamos a estar contentos con la noticia del día de hoy cuando se ha acabado de concretar el acuerdo comercial con la Unión Europea? Un anhelo de tanto tiempo que beneficiará al país con el SGP, que es el sistema generalizado de preferencias, mucho mejor, por supuesto, a lo que significaba el ATPDA antiguo con los Estados Unidos. En ese marco se inscribe este acuerdo con Turquía. Además, hay que advertir que Turquía es un país muy interesante. tiene 76 millones de habitantes, un amplio mercado de consumidores, tiene un crecimiento económico asimismo interesante que se acerca al 7% del PIB, un desarrollo tecnológico acelerado, mantienen una democracia parlamentaria, es decir, hay condiciones realmente propicias, óptimas, para que esta cooperación se vaya consolidando en el presente y en el futuro. Hay que advertir adicionalmente que el comercio entre el Ecuador y Turquía se ha ido cada... que transcurre el tiempo se ha ido fortaleciendo. Nosotros exportamos tres veces más de lo que importamos desde Turquía. Desde el Ecuador enviamos a Turquía banano, por supuesto, café, tagua, algunos otros productos, y estamos importando de allá camiones, hierro, tractores. Esta cooperación en base a este convenio por supuesto tiende a fortalecerse en el futuro. El presidente Correa visitó Turquía hace mucho tiempo a consolidar esta cooperación. Como producto de esa visita muchos aspectos han ido ya concretándose en la práctica de esta cooperación. por ejemplo, ya se ha instalado una misión diplomática en Ancara por parte del Ecuador que está coordinando todo tipo de acciones que ya se inician con mucho éxito. Adicionalmente, se inscribe también en este anhelado propósito de los ecuatorianos de cambiar la matriz productiva porque en efecto los ámbitos de cooperación nos llevan a esta finalidad absolutamente positiva para los ecuatorianos. Hay que advertir adicionalmente que ya se vienen dando pasos sustantivos de cooperación. Por ejemplo, en el ámbito de la transportación aérea existe ya acuerdos entre TAME y las aerolíneas turcas para abaratar el costo de pasajeros y el costo de transporte de carga entre los dos países. La aerolínea Turkish Airlines adicionalmente está ya gestionando y muy pronto habrá frecuencias desde allá hasta Quito. Esto va a ser sumamente interesante para el Ecuador. Hay acuerdos que están en camino ya en el ámbito de la investigación científica y tecnológica entre el Consejo de Educación Superior Turco y la Secretaría Nacional de Educación Ciencia Tecnología e Innovación Cenecid de nuestro país en el ámbito de intercambio de becarios en el ámbito de proyectos mutuos de investigación científica y tecnológica. La agencia de cooperación turca esto es otro aspecto importante ya está colaborando con los municipios ecuatorianos en lo que tiene que ver con el manejo de desechos sólidos y de aguas residuales. Vean qué importante es esto para nuestro país aprovechar de este tipo de transferencias de carácter tecnológico. Adicionalmente Turquía como bien nos decía en algún momento nuestra colega Gina Godoy que preside el grupo de amistad parlamentario entre Ecuador y Turquía grupo que por supuesto está atento con mucha expectativa para que este acuerdo se firme Turquía se convierte en un puerto de entrada para nuestros productos a otras latitudes del Medio Oriente de la Europa del Este donde algunos imperios han colocado restricciones barreras de carácter aduanero etcétera Turquía será un puerto de entrada de nuestros productos para abrirnos adicionalmente a otras latitudes de carácter regional en aquella zona del Medio Oriente de Europa del Este y de toda el Asia. Vean ustedes colegas entonces la trascendencia la importancia que tiene este acuerdo por ello por ello es que en la comisión cuando lo analizamos lo procesamos recibimos a mucha gente que dio sus opiniones todos los miembros de la comisión de soberanía y relaciones internacionales aprobamos el acuerdo por unanimidad de tal manera que en nombre de la comisión de soberanía seguridad y relaciones internacionales dejo planteando la moción correspondiente para que aprobemos en el pleno de esta asamblea este importante acuerdo con el hermano pueblo de Turquía aspiro que esta aprobación se lo haga por unanimidad por la importancia y trascendencia del mismo gracias